Estuvimos esperando hasta el último momento, vos sabés que Pulmón Verde es un evento que aglutina a muchísima gente y entonces la organización demanda una anticipación en el tiempo para la organización. Ya directamente vimos que se extendía el tema de la pandemia, el problema sanitario, así que directamente decidimos no hacerlo en forma presencial, esperar un poco más porque ya el año pasado por supuesto no se hizo y este año tampoco, hacer una participación de la gente en forma virtual para mantener fresco en la mente el evento, para que la próxima vez o el año próximo cuando convoquemos que todos estemos presentes y podamos realizarlo de la mejor manera. Así que sabemos que esto es, este Pulmón Verde nace por el hecho de que en principio fue una cuestión así al azar que dijimos, bueno, yo propuse hacer una bicicleteada para darle otra visión a lo que es la cooperativa, darle otra actividad al socio y todo lo demás. Y bueno, nació así y la gente se fue enganchando. La ciudad realmente se ve diferente haciéndolo paseando en bicicleta. Eso fue creciendo, nos empezamos a dar cuenta que esto era una conexión entre cooperativa y asociado y al final lo que nunca pensamos que iba a llegar a ser un fenómeno social como el que resultó ser, ¿no es cierto?, aglutinar 1.400, 1.500 bicicletas en la última edición y no solamente eso sino que la gente te lo pida o esté permanentemente preguntando cuándo se hace, cómo se hace, cómo va a ser este año. Y nos pasó el año pasado, nos pasó este año también. Así que, aparte, nos dimos cuenta que también es un vector para llegar hacia lo que es el uso de la bicicleta dentro de la ciudad, poder utilizarla de la mejor manera y de esa manera poder llegar a, bueno, ordenarnos un poco más en el tránsito, que haya menos vehículos, menos contaminación y por supuesto todo lo que tiene que ver con la actividad física que hoy en día es fundamental. Sabemos que el sedentarismo por ahí nos afecta y lo que es la bicicleta nos activa, vemos esos grupos de gente que está andando siempre en bicicleta sin ser competidores, son recreativos y nos ayuda mucho a sociabilizarnos y despegarnos un poco de la tecnología. Así que todo eso es pulmón verde, ¿no? Y hoy, como te decía, hablando con Daniela, con la gente de tránsito, nos dimos cuenta que sí, que es un vector que puede hacer ayudar a la gente a concientizarlo, utilizar bien la bicicleta de la mejor manera y que le sirva a cada uno y también a la sociedad, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!